Al móvil nos llama nuevamente el señor Pablo Gamba. Panorama incierto en cuanto al transporte de larga distancia. Pablo, te escuchamos. Es así, Tano. Es por ello que estamos en la terminal de ómnibus y vamos a hablar con el delegado de la CNRT aquí en la provincia. Su nombre es Alejandro Mutis. Le vamos a preguntar, porque se hablaba de septiembre, que los vínculos, que los ómnibus de larga distancia pudieran volver en septiembre. ¿Esto es así? ¿Volverán? ¿No? Directamente ya tendremos que pensar en octubre. Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo ando a todos? Lo cierto es que no hay una fecha concreta de regreso. Entiendo la ansiedad de las empresas, de la gente que tiene que viajar, pero lo cierto es que no hay una fecha concreta. Ni siquiera se puede hablar de octubre, digamos. No, no, no. La Cámara Empresaria de Larga Distancia, en un comunicado en Buenos Aires, ha dicho que... porque ha salido por algunos medios donde dan algunas fechas, como por ejemplo octubre, pero no es cierto. Lo único cierto es que se está trabajando con los protocolos, no es una decisión simplemente de las cámaras y las empresas, en esto interviene el Ministerio de Transporte de la Nación, y lo único cierto es que se está trabajando con los protocolos para adecuar las condiciones de los coches y de las terminales para un posible regreso con una fecha incierta. Ya hay protocolos, digo, aprobados para estas fechas. ¿De qué manera se podría volver a trabajar? No, los protocolos, hay borradores. En Buenos Aires hay borradores, todo el mundo lo está pensando. Y en Mendoza también, hemos tenido la oportunidad de comunicarnos con las empresas que hacen transporte público acá en Mendoza. Obviamente estamos hablando de interjurisdiccional, lo que es transporte entre provincias y con el turismo. Pero los borradores, los protocolos, te los comento más o menos, tienen que ver en cuanto a los espacios públicos, la terminal en concreto y las terminales de otros departamentos. Y respecto de los coches, lo que es factor ocupacional, o sea, cuántas personas van a poder viajar por unidad, higiene y seguridad en los coches, el control de temperatura, la venta electrónica de los tickets, bueno, todo eso hace al protocolo que se va a tener que tener previo antes de tener una fecha concreta de reinicio de la actividad. Entre los protocolos, Alejandro estaba leyendo que se va a tener que sí o sí, permitir el distanciamiento, respetar el distanciamiento de un metro y medio, dos metros. ¿Cómo van a ser con el acompañante que solíamos tener al lado en cada viaje? Bueno, probablemente no se puedan ocupar todas las butacas de los coches, habrá alguna entre medio que no esté habilitada, en las líneas no sé si van a estar todos los ocupos habilitados, por eso es que también esto implica una logística y un pensar, digamos, del costo que va a tener cada empresa en cuanto a cualquier tipo de pasaje. Ya no va a ser lo mismo, a ver, hay un antes y un después de lo que es la pandemia en todo, y en el transporte público no es una excepción. Claro, me pongo a pensar hoy en día cuántos pasajeros lleva un ómnibus, por ejemplo. Y estamos en algunos coches con 61 butacas, otros menos, entonces depende del destino, es que eso sí me lo han transmitido las empresas, es ver el costo que ellos tienen por unidad para determinados viajes, y bueno, eso también entra dentro de lo que ellos están charlando con el Ministerio de Transporte antes de la vuelta. Claro, porque digo, si se permite, por ejemplo, la mitad de la cantidad de pasajeros, estamos hablando de más de 30, no 60, quizás también aumente el pasaje, digo, de aquí a octubre. Y eso no, a ver, no lo podemos saber, o sea, yo no estoy en el costo-beneficio por unidad de lo que tienen las empresas, ¿no? Pero vos ponete a pensar que ahora, por ejemplo, se va a restringir el tema de las almohadas, el tema de las frazadas, el tema de la vianda que te daban en algunos viajes, el tema... ¿Se va a poder llevar más? No, no sé, no se va a poder tener eso. Se les va a controlar la temperatura, en cada terminal irán a hacer su protocolo también para evitar la propagación de provincia a provincia, entonces no es un tema menor, por eso yo insisto, los protocolos borradores, en el caso de Mendoza, ya los estamos trabajando con la terminal, con las empresas, con higiene y seguridad, tanto para los coches de larga distancia como para que la gente que circula por la terminal tampoco tenga ningún tipo de riesgo. ¿Se han visto afectados los choferes, también personal de boleterías, todo el trabajo en conjunto en la terminal? Sí, sí, totalmente, acá en el terminal hay boleterías, había una circulación muy grande de gente en la terminal, así que no solamente es el que viaja, sino el que circula de manera momentánea por acá, los que trabajan en las boleterías, el personal de seguridad, el personal de limpieza, todo va a ser, si vos ves, por ejemplo, en este caso los shopping, que tienen un protocolo, tanto los lugares de venta de ropa, como los pasillos, como la seguridad, como la entrada, bueno, acá en la terminal va a tener que ser parecido. Por último, te pregunto por la reducción de personal, si se ha producido reducción, sobre todo en los choferes de larga distancia, y también por la flota. Sí, yo te digo del comentario de la inquietud que tienen las empresas, a raíz de que esto está parado desde marzo, la gran incógnita y la gran pregunta que ellos se hacen, y por eso se trabajan en conjunto con los organismos nacionales, es que han estado parados ya varios meses, y hay, como se llama, no saben si van a poder mantener, sobre todo turismo, la misma cantidad de coches en manejando este tema de turismo, y la gran preocupación es la gente que tienen trabajando, obviamente que son muchos, y esos costos que han tenido que solventar en este tiempo que han estado parados, es lo que, es la gran pregunta. Muchas gracias, Alejandro. No, por nada, un gusto. La palabra del delegado de la CNRT en la provincia, hablábamos con Alejandro Mutis, así está la situación en la terminal de ómnibus para el transporte de larga distancia, Tano. Aún entonces no hay fecha confirmada. Se pensaba en septiembre, no va a poder ser, se piensa en octubre, todavía no hay información al respecto. Están trabajando con los protocolos, y cabe la pena destacar que hace 154 días que no se está trabajando en el sector. Pablo, muchas gracias. Muy amables, Pablo, desde el móvil, planteando una situación que es, como casi todo, también preocupante, y está bueno tomar cartas en el asunto. Gracias, Pablito, muy amables.